Se mueven los mismos que quedaron en el área buscando el gol para San Lorenzo. Se mueve Hernández, vino a la cabeza de Gattoni, lo va a zapata y está... ¡Gol! El primero del partido a los 7, San Lorenzo lo gana. Gattoni, yo creo que la caída del hombre de unión no es producto de una disputa, no hay nada. Seguramente se revisará si hay algo que genere que Gattoni después quede liberado. La marca es Brites, la pelota va a la puerta del área chica un poquitito más. Complicada la tiene Mele. Diego Perresol de frente, busca el segundo San Lorenzo, viene el pelotazo, arriba Gattoni, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! La anterior su marca era Brites, acá hay una marca zonal, es distinta a la naturaleza porque es un tiro libre lateral, no es un córner. Sin embargo la pegada de Ceruti donde pone la pelota, le da todas las posibilidades a Gattoni de ir a atacarla. Muy pasivo el bloque defensivo de Unión y muy despierto Gattoni para meter su segundo gol en el partido. En el único intento ofensivo de San Lorenzo en lo que va de partido, muy eficaz el equipo de Verón. Aquí Elías, le toma un caño con Panchito, Gordillo, Elías, Ceruti, hace circular la bola a San Lorenzo, toca, toca, cuando toca, gusta. Aquí la tiene Ubita. Sigue Fernández. Buen pase, algo largo para Elías, cortaba Panchito hacia el medio, no, y está el pelotazo. Cuervo. Un impacto durísimo para Newbels, inesperado. Una falla en el fondo, un pase hacia el centro de Panchito González. No apoya a ninguno de los compañeros, la pelota queda larga para Nico Castro. Tampoco en el auxilio, ninguno de los medios. Y Gattoni define como si fuera un engancho o un nueve de toda la vida. El centro de Fernández Mercau, pasa pata, el centro de Fernández Mercau, llegando a Gattoni, gol, 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 gol. San Lorenzo, el capitán, Federico Gattoni, empate en 34 del segundo tiempo. San Lorenzo 1, central 1. Con qué coraje de San Lorenzo. No se anilanó por el gol de central. La zurda. Antes había sido para Vareiro, en aquel cabezazo del primer tiempo. Ahora es para Gattoni, que le da como viene, que no la hace. A llegar el centro. Le piga Romero, balón al segundo, palo, salta Donati, cabezazo Donati, gol, 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 de San Lorenzo. Allí está Piaty para pegarle. Piaty para entrarle, viene el centro de Piaty, cabezazo de Gattoni, gol, gol, gol. A San Lorenzo 1, Aldo Sibis 0. Hermoso cabezazo de Gattoni, parietal izquierdo, como para acomodar la pelota junto al palo derecho de Posernik. Muy buena ejecución de Nacho Piaty. Se desprende el central, nadie está encima de él. Salta en el momento justo y peina la pelota de manera exacta, como para darle máxima dirección. Debut en la red. Un troppo con juego básquet. La pelota a Boca, otra vez para Ceballos, por adentro viene Salvio, Boca quería por afuera. Impone las condiciones, pero tampoco tiene una gran profundidad, no es que tiene... Boca Toto, el giro de Salvio, y va por adentro Salvio, buen enganche Salvio, le puede pegar el Toto. Se quedó sin... Está bien que quería ganar y meterse. Ceballos a pura gambeta, el changuito, se metió al área. Pero Ceballos llegó hasta ahí, ha hecho una jugada monumental. Ramírez. Ramírez. Anticipa Gattoni. Se viene Boca otra vez. Espera a Vázquez por adentro. Va para Vázquez. El rebote lo quiere... Un esquema en el que entran los dos. Aquí saltan ambos. Yo creo que nos gusta hablar de actitud. Sí, señor. Que planeamos la actitud. Claro que sí. Bueno, así fue Gattoni. Gracias. 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 Gracias.